Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, un nuevo vídeo de Pokémon Masters. Vamos a meterle caña al modo historia. A ver, no hay nadie que nos regale nada. El otro día nos regalaron una nota de líder. Solo necesitamos cuatro más para poder mejorar a nivel 100. Bueno, cuatro más y un montón de botellicas. Así que nada, ya lo tenemos aquí de momento. Vamos a aventura, nos vamos a ir al modo multijugador. Historia principal multi y nos tenemos que ir al capítulo 16, porque el 15 ya lo hicimos, que era contra el persian Alola de Denio, que es este que tiene aquí cara de pocos amigos. Capítulo 16, linaje ninja. Este me acuerdo que era el padre y la hija. Koga y Sachiko. Vale, pues vamos a darle partida rápida. El modo normal de momento nos aconsejan eléctrico, que lo llevamos. Nos aconsejan modo agua, que no llevamos ninguno de momento. Modo, digo yo, tipo agua. Vamos a cambiar a ese Pidgeot. Vamos a poner alguno de agua, que todos sabéis quién voy a poner, porque obviamente lo tengo subido de nivel, al Carracosta. Cipriani Carracosta. Y de tipo fuego, a ver, vamos a mirar un momento. No voy a quitar a Karen, porque no lo voy a quitar. Pero de tipo fuego, no me acuerdo. Tengo a Candela, tengo a esta con el Arcanine, y tengo a este con Infernail. Este Infernail, cuando se sube de nivel, mete una barbaridad, porque ya lo he visto en varias veces. En varios ataques, en varios combates. Vale, pues nos vamos a quedar así. No voy a poner ninguno de fuego, porque mi Houdum es mucho más fuerte que los que tengo de fuego. Así que, fuerza necesaria, o nos pedían 11.000, y vamos con un equipo de 20.000. Que está muy bien. Momento Premium. A ver quién nos sale. Bueno, nos ha salido Akaushi, y nos ha salido suscríbete al canal. Ahí pone, en chino, pone suscríbete al canal. Así que, hacerle caso, si lo está diciendo él, suscribiros al canal. He aprovechado ahí para meterlo. Suscríbete. Prepárate, Koga te desafía a un combate. Y luego es a Chico. No, primero es a Chico y luego Koga, primero es a Chico. Vale, directos. Empezamos a ciclarnos un peli, a meternos ahí en puerta. Fijaros que van dos Raichus directamente a mis lados. Y al principio no son Pokémon selectos. Vale, ya me han envenenado al Houdum. Qué mala leche. Eso no se hace. No, porque el Houdum es inmune al hielo y al fuego. No, ni me lo pueden quemar ni me lo pueden congelar, pero sí que me lo pueden envenenar. Y eso está muy feo. Madre mía, los Raichus estos como meten. Encontrarte un equipo donde vayan dos Raichus contigo es una pasada. Por ahora ya me da igual que me tires de nena porque ya estoy envenenado, así que... ¿No salen Pokémon a los lados? Ya no hay ninguno más. Ah, bien. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a hacernos discos aquí hasta que muera Houdum porque está envenenado y va a morir. Madre mía, los Raichus, en serio. Qué burrada. Vale, el mío le queda un ataque si llega, porque igual me lo bajan antes. Si llega le queda un ataque. Vale, Raichu se está cargando a este, que de hecho lo ha dejado frito. Ahora nos sale uno, el Golbat este, que es débil contra los de tipo eléctrico, así que cambiamos a eléctrico. Por lo menos dos llevamos Pokémon eléctrico. Vamos a ver si el tercero le da tiempo y cambia. Así los tres. Hacemos que hacemos un ataque súper especial. Multiplicado por tres el daño. Le hemos bajado la mitad de la vida de golpe. Este lo está flipando ahora mismo. El Golbat mete bastante, no está mal. Ah, ya ha envenenado a un Raichu. Ese ataque de Raichu es una pasada y encima es de Aria. Le mete a todos. Tengo que subirme al mío, pero ya. De momento no pasa nada. Tenemos al nuestro bastante subido de nivel, así que vamos a aprovechar. Mirad, mirad, mirad. Mirad la vida que le ha quitado. De hecho mi rayo quita la mitad y soy nivel 75. Vale, nos va a meter un pedazo de bomba lodo ninja. No nos da tiempo a usar el movimiento compi, lo tengo claro, porque va a morir antes. Vale, nos ha bajado un poquitín, que no está mal. Son bastante fuertes. Y ya ha muerto. Madre mía, los Raichus, cómo meten. Vale, lo he hecho a Lola y mi Pikachu y mi aroma. Vale, 330 de experiencia. En modo normal no está nada mal. 700 monedas, 30 joyas más, entrenáfonos, manual de mejora y botellitas rojas. Vale, pasamos. No voy a gastar solicitudes de avistad, os las dejo a vosotros para que me vayáis añadiendo. Y nos vamos al modo difícil. El modo normal ha estado bien. El modo normal no ha sido muy complicado. No vamos al modo difícil. Adelante con el equipo que llevamos, que me parece bien. Incluso al Ciprián y al Carracosta lo hubiese cambiado, porque tampoco me valen para mucho ahora. Y a ver quién nos sale, a ver con quién vamos. ¡Qué guay y Murilo! Y los dos van con Raichu. Ahora va todo el mundo con los Raichus a hacer estos combates. A mí me viene genial porque me van a ayudar. La verdad es que me viene súper bien. Estoy teniendo bastante suerte de que me aparezca gente con el Raichus de este nivel. Es un Pokémon que yo todavía no tengo subido, pero que la verdad es que funciona bastante guay. No os voy a engañar, que es una pasada. Prepárate, Koga te desafía a un combate. Primero nos sale esa chico, su hija. Y empezamos... No sé cuánto va a durar con Doom ahora, porque si me lo envenenan rápido... Y tienen la manía de envenenarme bastante rápido. Me tengo que evitar la manía de darle al botoncito, porque estoy todo el rato dándole y se está escuchando todo el rato el sonido del ti-ti-ti-ti... De cómo le doy. Vale, segundo directo utilizado. Empezamos con los avaridos. De momento no nos han envenenado. Vale, los avaridos están quitando de guay a los Nidoking. ¡Nidoking! ¡Mirad el Raichu! ¡Madre mía! Es que es brutal. Los Raichus son brutales. Vale, han caído los dos Nidoking ya. ¡Qué burrada! Los Raichus van muy, muy bien. Vale, no van a sacar ningún Pokémon a los laterales, porque solamente había uno en cada lado. Lo que pasa es que hay que bajar a la araña y luego hay que bajar al... al... al padre. Al padre de la chica, ¿no? De la araña. No seáis así, jolín. Que os lo tengo que explicar todo al detalle, ¿eh? Que estáis ahí apuntando. El padre de la araña, pues el araño. No sé quién es el padre de la araña. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver si conseguimos bajarla rápido. Vale, embarra al máximo. Aunque de tipo fuego no tenemos ninguno. No sé si alguno lleva de tipo fuego. Yo no llevo porque no los tengo subidos. Bueno, estos dos van con el ataque de su Raichu. Yo voy con el de mi Houndoom. Algo le hemos quitado, la mitad de lo que le quedaba, que no está nada mal. Pedazo de movimiento compi que se acaba de marcar el Raichu de la derecha y ya lo ha bajado de vida prácticamente. Yo sé que ahora ya con el gordijo muere. Vale. Y ahora sale el padre, que es Hako, con su... Golbat. Bueno, Golbat, creo que es Golbat. Es débil contra Rayo. Y mirad cómo se nota. Madre mía. Nosotros vamos a hacer un mordisco. ¿Por qué vamos a hacer un mordisco? Porque ya desbloqueamos el ataque especial, compi, y le meto con Pikachu. Vale, ahí está el mordisco. Fijaros el Raichu como mete. Le ha bajado bastante. El movimiento compi nos lo está metiendo el otro a nosotros ahora. Menos mal que no había cambiado todavía al Houndoom. Nos lo va a enterrar ahí en babas de fantasma morado. Bueno, no nos lo ha matado, pero... Joder, nos ha dejado débiles, eh. Vamos a tener que sacar a Pikachu nosotros ahora. Ahí lo tienes. Y ahí tienes el movimiento compi. Con ese rayo de Pikachu. Que, bueno, le ha quitado, le ha quitado. Algo le ha quitado. No se ha hecho así. No va mal. Bien. Me acaba de bajar prácticamente toda la vida. No me ha envenenado, menos mal. Voy a hacer un acto de caridad. Voy a tirarle una poción a mi compi. Si me da tiempo, voy a subirle vida al Raichu. Si puedo, porque mi Pikachu no es tan fuerte. Esto se llama jugar con inteligencia. Súbele a tu compañero. Si ves que es más fuerte que tú y que él lo puede bajar. Porque tu Pikachu va a morir ya. Así que yo le levanto la vida al compi entera, del todo. Como no me ha dado, fijaros, gasto la poción. Y le vuelvo a subir la vida. He tenido suerte de que no me diera, por cierto. Porque le baja mucho más que yo. Entonces vale la pena. Aquí lo interesante es pasarse la pantalla. No intentéis vivir vosotros sea como sea. Y que le den a los demás. Porque los demás a lo mejor se pueden pasar a la pantalla antes que vosotros. Lo guay es que vamos a hacer un movimiento combo. No me ha matado a Pikachu todavía. Con lo cual, va a ser el ataque eléctrico. Y eléctrico por dos por lo menos. Ahí está, por dos. Porque uno lo sube con su trono tipo agua. Y ahora ya cae. Si no hubiésemos utilizado las pociones en salvar a Raichu, hubiese morido. Morido, digo yo. Muerto. ¿He dicho morido? ¿De verdad he dicho morido? Por favor, portaros bien. No mirabas allí ese comentario. Se me ha escapado. No sé por qué he dicho morido. Si no lo hubiésemos curado con pociones, habría muerto. Y si hubiese muerto, pues seguramente nos hubiese costado más bajar al Gold Ball. 1.600 monedas. 30 joyas, entrenáfonos y botellitas rojas. Perfecto. Ha estado genial. Nos lo hemos pasado bastante bien. Aprovechar cuando llevéis pociones y pensar si merece la pena curaros vosotros o merece la pena curar a alguno que sea bastante más fuerte y le esté bajando más que vosotros. Y yo aparte tenía dos Pokémon todavía para poder sacar. Por eso es un consejo que os doyé. Vosotros haced lo que os dé la real gana. Vamos a dejarlo aquí. Ya hemos llegado al capítulo 16. Lo tenemos hecho. Nos hemos cargado a los ninjas, que eso está súper bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os digo siempre, podéis compartirlo por WhatsApp. Desde el botón de compartir en YouTube podéis enviarlo por WhatsApp a los amigos. Para que vean los capítulos, para que vean qué Pokémon se utiliza la gente, para que vean cómo funciona Toto. Christy nos está haciendo un regalo porque tiene la lupa arriba. Dime que son notas de líder, por favor, Christy. Toma un regalo para ti. Me haría muy feliz saber que te ha resultado útil. Manual de mejora de nivel 3. Bueno, no está mal, de nivel 3. Es normal recibir regalos de otras personas. Pero lo mejor es cuando tu Pokémon te regala algo. Puedo a callar. O a callar, no voy a ser malo. Porque he visto a la gente que pasea Pokémon con correa por el parque. Y los regalitos que dejan esos Pokémon en el parque. Luego, si te das cuenta, los pisas. Bueno, no me he callado, al final lo he dicho, pero vale. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que dejéis un pedazo de like. Que pongáis en los comentarios lo que queráis. Y que siempre y cuando respetemos a la gente. Y que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Un saludo. Chao. 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 ¡Suscríbete!